Fíjense nada más, hoy viernes vamos a darnos un lujo. Venimos ya gastadititititos. Sí, dieron camarón y todo ayer. Eso no implica que no hagamos algo rico. Rollos de cerdo envueltos en tocino, cocidos en salsa de naranja. ¡Santo, bien! Hoy, viernes de apapacho y son agridulces. Fíjate nada más, vamos empezando a hacer la salsa. José, ¿me ayudas, telate? Pero por supuesto, dígame. En esta olla vamos a ir poniendo un poquito de grasa. Muy bien, ¿aceitito? Aceitito, aceitito con el que tenemos para cocinar, el normalito. Normalito, bueno. Después, fíjate nada más, le vamos a ayudar, solo ayudarle, porque esta es grasa, es el tocino. Vamos a hacer una salsa, o sea, una base que todos los cocineros conocemos para hacer una base de salsa, el mirpoix. Ah, buenísimo. ¿Sale? Y aquí aviéntennos, por favor, el José Peria, por favor. Ahí les va, mire, pues el corte pequeño, tipo francés, que se utiliza para hacer las bresas o los caldos. Necesitamos por lo general cebolla, calabaza o zanahoria, que es como lo típico, pero si lo que ustedes tienen en casa son verduritas, eso utilícenlo, córtelo muy chiquitito y es lo que vamos a tener, esta caramelización deliciosa. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo dijiste bresa o caldo? Bresa. La bresa para los caldos. Ah, pensé que era sinónimo de caldo, dije, va a tener que cambiar el nombre al negocio, Toñito. Es que en Francia, la mirpoix es como el conjunto de verduras y en México le dicen, has tenido una bresa. Ah, entonces ya los cocineros sabemos que le vamos a poner cebolla, zanahoria y alguna verdurita de más. ¡Qué rico! Aparte es un platillo, yo creo, ideal para los adolescentes que nos están viendo y están ahí en casita, porque ya estamos de vacaciones todos, incluyéndonos nosotros. Sí, claro. Sí, tenemos vacaciones nosotros. Pues es que para nosotros no es trabajo. ¡Ay, sí! La pasamos bien aquí. La pasamos rico. Oigan, recuerden que nuestro hashtag es viernes de apapacho, mi gente. ¡Ay, con un caldito, mi Toño! Hashtag viernes de apapacho, cómo me los han bateado, cómo me los han bajoneado. Usted diga, usted pida y aquí se les va a apapachar. Oye, Toñito, te han roto el corazón, hermano. Sí, Dino, fíjense nada más. Aquí, José nos está ayudando a zancochar el tocino. ¡Ay, qué rico se escucha! Fíjense, después le vamos a agregar el mirpua que ya platicamos. Eso. Si no, el mirpua es básico de cebolla, apio y zanahoria. Yo no puse ahorita zanahoria porque fíjate nada más. Vas a ir con tu carnicero y le vas a decir, dame visteces del lomo de cerdo. ¿Así? Así. Dame visteces del lomo de cerdo. Dame vistosos del lomo de cerdo. ¿Cómo diríamos? Dame visteces del lomo de cerdo. Exactamente. Y que nos dé descuento. Exactamente. Al final le dice, por favor, ¿no? Sí, por favor. Ay, bueno, sí es cierto. Todo el regañado. Exacto. Ándale. Ahí viene. ¿Qué pasó? Ahí viene. Ahí viene ya. Pasando por acá. Mira, ahí te va. Pero están rellenos de zanahoria y de papa, Pipe. Ok. Así los vamos a hacer. Fíjate nada más. Vamos a cortar en bastoncito, papa y zanahoria. Y después los vas a rellenar así en forma envolvente como si fuera un rollito. ¿Todo crudo la papa y la zanahoria? Todo crudo, todo crudo porque va a ir a cocción. Un sartén bien caliente, pero por favor no deseches este sartén después de que los vayamos a sellar. ¿Sabes qué estás haciendo y no creo que te hayas dado cuenta? ¿Qué pasó? Le vas a poner naranja a la carne. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Pero por alguna razón especial o no? Sabor. Ok, pero no es solo por el sabor, porque todos los cítricos, sea la naranja, sea el limón, nos van a ayudar a digerir mucho más rápido lo que es la carne. ¿A poco? Entonces es un muy buen tip para los que luego tenemos problemas de digestión, echarle tantito limón, echarle tantita naranja para hacer esa digestión más fácil. Oye, ¿y sería lo mismo comer carne y una agüita de limón o de naranja? Sí, podría ser lo mismo. Entonces es una muy buena opción. Vas a echar el limón directo, ¿no? Sí, el limoncito también ayuda, ayuda. O sea, no nada más es para el sabor. Hay gente que dice que a la carne no se le debe poner limón. Gente. Gente. Sí, hay gente que dice que no. Yo creo que está la discordia de los, por ejemplo, dicen que no hay que echar a perder ciertos platillos. A mí me gustan los tacos, es básico echarle. A mí también. A mí también. O sea, en el norte somos limoneres. Por ejemplo, si le agregas limón a la sopa de lima, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, no. José, ayúdame a poner sal y pimienta, no seas malito porque traigo, José me está ayudando a ponerle sal y pimienta porque traigo mis manos ya con un producto crudo. Entonces lo único que nos queda es en este sartén, gracias José, sellar bien todos los rollitos y hoy le vamos a dar de comer a toda la familia y sobre todo a la gente que aquí nos visita en foro. Saludos chicos, ojalá que. A los clientes, bienvenidos. A los clientes, bienvenidos, exactamente. Les dije que les iba a dar de comer. ¡Gubule banda! ¿Ah, sí? Sí, les dije. Ahorita les vamos a dar de este guisadito, ya sé hambre, que no. Sí. Allí en casita también ya sé hambre. Oye, a los wigurisquis. También, a los wigurisquis. Hoy viernes, consiéntete. A mí la verdad, con, a mí me apapachan, te voy a decir con qué. Un muy buen vino, una muy buena compañía y una muy buena receta. Eso. O sea, ahí sí me apapachan. No quiere nada. No quiere nada. No quiere nada la chamaca. Mira, coñito, esto te gusta a ti. Fíjense nada más, miren cómo carameliza el tocino cuando lo sellas. Fíjate nada más. ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! Lo que tiene acá José, ya nada más le agregamos puré de tomate. Vamos a dejar que el puré de tomate acaramelice todas las verduras. Y ahora sí, chapuzón. Fíjense nada más. Jugo de naranja. Y aquí Pipe no me va a dejar mentir. Natural, por favor. Sí, claro. Recién escribido. Que sea natural, porque si no... El color sí y el azúcar. No, no. Hay más azúcar, ¿estás de acuerdo? Claro. Ok. Canta sabor. Exactamente. Ya que están selladitos, fíjate esta receta es bien práctica. Ahora sí, a nadar se ha dicho. Ah, van para acá. Van para acá. Y fíjate lo que va a soltar. Cerdo, tocino, naranja y jugo de limón. No apagues este sartén, porque fíjate, puré de papa. ¿Cómo haces el puré de papa en casita, Raquel? A mano. A mano, rico. Le pongo de todo. De todo. Le pongo leche, le pongo mantequilla, un poquito de pimienta. Ay, qué rico. Sí, para que afloje, ¿no? Y algo... ¿Qué ingrediente más me faltaría? Para que amarre. Fíjate nada más. Sí, para que amarre. Para que amarre. No, sí, porque me gusta suavecito. Ah, suavecito. A mí me encantaría que lo hicieras tú. Bueno, ahora bien. Mucho cuidado, véngase para acá. Ah, esta grasita la aguanta. ¿Te acuerdas de esta grasita donde sellé? Vamos agregándolo de poco a poco. Vamos a ir meneando nuestro puré, así como dijo Raquel. Papas cocidas de chita, mantequilla y sazón. Pero donde se selló el lomo, ahí es donde vas a agregar este puré ya muy casero que todas mamis o jefas saben hacer en casa. Bájale la lumbre y menealo. Y es la grasita del cocino ahí. A ver, ¿cómo menearías? Pues súbame la música. A ver. ¿Es sí, no? Pues sí. Oye, pues cada quien con lo que trae. Vámonos. Pues sí, oye. A ver, vénganse a menearla. Sí. Vénganse. Yo digo, en un ratito van a escucharlo cantar ahí en la cocina y Toño preparando. Qué voz del muchacho, ¿eh? Ahí lo papachamos muy bien al nene. Le compuse yo una canción de fideos y carne. ¿En serio? ¿Cómo sería? Fideos con carne. Un platillo, ¿no? Yo pensé que le habías compuesto el fideos con carne. Ay, mi vida. ¿Ya cómo sale a la venta? Lice música con sartenes, mi reina. Oye, Ingrid, tengo aquí una mega duda. Normalmente yo le pongo leche para que quede blandito. Pero ahora con esta grasita, ablandó muy bien. ¿No ocuparía leche aquí? Ya no ocuparías. Claro. Lo único que necesitas es un buen platón, ganas de abrir ya esta cazuela que están ricos estos rollos, y a comértelas, ¿eh? Sí, señor. Fíjate nada más. Ahora te voy a enseñar un tip. No, tú lo vas a hacer solita. Dale la vuelta. Dale otra vuelta. Como si fueran frijoles chinitos. Venga, eso. ¡Vámonos! ¡Eso! Y del plato, del sartén al plato. Venga. ¿Ya? Sí, ya. ¿Así? Órale. Ahora sí. ¡Eso, Raquel! Muchas gracias. Ahora, alístate con los cubiertos de late. Sí, señora. Órale, ya estás. Bueno, rollitos, lo único que necesitamos es que hiervan alrededor de 20 minutos para que se cocine la zanahoria y la papa. Y es todo, señora. Mira nada más. ¡Epo! ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras montamos y preparamos todos los cubiertos, la receta la tienes ahí en pantalla. No se te olvide que hoy viernes todos nos vamos a las bibliotecas, saquen sus libros, ¿sale? Y reitero, los que se ponen. Hoy repasamos. Los que se fueron a Extraordinario, por favor, que sus mamás no les digan nada, que los apapachen con este platillo. No eres malo por irte, Extraordinario, si no eres el mejor porque estás recursando verano. ¡Ay! Vas a prender doble, dices. Exactamente. Es porque van a prender doble los chamacos. Exacto. Por burros. Por burros. Toñito, aplauso a estos rollos hoy viernes. Sí, mi reina. ¡Ay, yo quiero verlo por dentro! Mira nada más. ¡Guácala, mi reina! De este lado, porque acuérdense que aquí puse producto crudo, ¿eh? A ver, mira nada más. Mira nada más. Mira, me tienes aquí en suspenso, mi reina, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ponérselos aquí arriba para que la gente sepa qué traen. Ahí está. Las papas, las papas, las papas. Cocineros mexicanos